La feria nació por iniciativa de, más bien dicho, por una necesidad de visibilizar un barrio que le hemos visto mucho potencial y al que queremos destacar de alguna manera para que la gente vaya y lo visite, que es el Carmen. Ahí fue la primera experiencia en cuanto a feria con los compañeros. Ha habido una curaduría para que ellos estén en este proyecto, que espero que siga a lo largo de los años y que vaya incrementando sus integrantes, porque esa es la idea. Bueno, en el caso particular del emprendimiento que tengo junto a Xavi Carrío, que es Nuna Huilca, nuestra línea principal de trabajo es la cerámica. Entonces, nosotros lo que buscamos son como íconos que pertenezcan a nuestro territorio, a nuestro espacio. No hablo solamente de la localidad de Loja, sino también en un sentido del país y de Sudamérica. Creo que lo que más me inspira son como la naturaleza, los colores. La naturaleza también es una inspiración principal. Las plantas, los insectos. Ser un artista tiene como todas las profesiones que crean sus ventajas y desventajas. La ventaja es como, bueno, en Loja, como al ser una ciudad pequeña, tiene un ritmo lento también de vida. Y eso es bonito para un artista porque no hay que competir con los tiempos, digamos. O sea, creo que en cada rincón existen espacios increíbles en lo que respecta a naturaleza. Y es increíble también que en un par de horas de viaje cambias de ecosistema completamente. O sea, puedes estar en la costa, en la sierra, en el oriente, en todo lo que son los Andes centrales. Hay mucho por descubrir. Loja no solamente es naturaleza, que es hermosa y que es lo que siempre ha llamado la atención, si no hay mucho más, hay arte, hay mucho arte que lamentablemente no ha sido entendido desde las autoridades, desde la política, pero nosotros estamos en eso, nos damos cuenta que hay mucho que ofrecer.